Hoy es un día muy especial para nuestro hospital, nuestra comunidad, como dijimos. Tenemos un doble festejo en el día de hoy. Por un lado, gracias a la Comisión de Apoyo Local, que logró realizar distintos beneficios, entre ellos un bono colaboración, y con el apoyo de la comunidad, que siempre ha sido muy solidaria, se logró recaudar fondos para poder realizar el recambio de todo el mobiliario de la sala de maternidad, que es un ejemplo para la ciudad y que ha sido reconocido a nivel nacional. Se compraron 10 camas, 10 mesas de luz y 10 sillones, además de realizar el recambio de cortinas y pintura de las salas. Y el otro gran motivo de celebración es el que nos convoca hoy, luego de 96 años, casi 97, ahora el próximo 19 de noviembre de nuestro hospital, tenemos el orgullo de poder contar con una sala de pediatría acorde a los tiempos que corren. La misma contará con 3 salas con capacidad para 3 pacientes por sala, con sus comodidades correspondientes y medidas de seguridad para brindar la mejor atención en calidad de nuestros niños. El hospital de Yung brinda asistencia sanitaria a 14.800 pacientes, no solo de la ciudad de Yung, sino que también del área rural, que abarca varios pueblos del interior del departamento, como zona de Gorta, Paso de la Cruz, Paso de los Mellizos, Greco, Sauce, Sánchez, Bellacco, que integran la red de atención primaria. De esos 14.800 pacientes, 3.500 son niños entre 0 y 15 años, es decir, el 25,8% representan niños que se atienden en el hospital. En el año 96, este hospital fue denominado como Hospital Amigo de los Niños por parte del Ministerio de Salud Pública y por UNICEF por cumplir con todas las metas exigidas relacionadas con la lactancia materna, teniendo el más bajo porcentaje de cesáreas del país. Luego fue ratificado en 1999 y posteriormente en 2011. Cuando asumimos esta gestión, uno de los objetivos era poder cumplir con ese mandato. Y es así que formamos la Comisión de Apoyo al Hospital que se puso a trabajar para lograr tal fin. Agradecemos a todos aquellos que de alguna manera pusieron su granito de arena para poder cumplir con este objetivo, especialmente a las arquitectas de ACE, Lorena La Paz y su equipo que idearon el proyecto, a Ana Santos, quien se encargó de ejecutar la obra, ACE, que puso gran parte del mobiliario, la comunidad que colaboró con los beneficios que se hicieron por parte de la Comisión de Apoyo, como ser las cantinas, el bono colaboración, con el sorteo del auto, municipio que siempre nos ha brindado su apoyo e incluso nos ha donado todo el equipo de informática, compañeros del hospital, distintas organizaciones sociales como Rotary, Club de Leones, Club Roja, mucha gente anónima que colaboraron en la venta del bono, familia Harwin Garcén que nos donó pintura, la empresa Satus Ager que donó uno AF, ahora contamos con dos OAF para la pediatría, comisión interna que nos donó el mobiliario y muchas personas anónimas que nos brindaron su apoyo en los distintos eventos. Y por último, un gracias enorme de corazón en nombre del Hospital de Yung y de nuestra comunidad. Ustedes entenderán que para mí esto es tremendamente removedor, yo fui 15 años casi presidente de la Comisión del Hospital y en la primera reunión, cuando me invitaron a ser presidente, había dos personas, las primeras, uno era el Toto y el otro era el Bubi Harvich, entre tanta gente que había. Y en esa primera reunión, la administradora dice, bueno, el primer lío que tenemos es que hay que cambiarle de parabrisa a la ambulancia, viste, presidente, ya de esa época. Y, bueno, el Toto fue y puso la plata. Este es un pueblo, presidente, debe haber muchos pueblos solidarios en el mundo, pero como este, yo creo que ninguno. Porque no es, no es solamente las grandes obras, son las obras que muchas veces se hacen y no aparecen. Y cada uno acá, en este pueblo, pone lo que puede. y el que no puede poner, pone su trabajo, porque en aquella comisión y todas las comisiones tienen una cantidad de gente que la integra. Muchos se acordarán acá cuando hacíamos las espocadillas, hacíamos, por ejemplo, un día hicimos 30 vacas con cuero. Justo ese día, y esas 30 vacas con cuero las donó una sola persona. ¿Qué le voy a decir? Don Tomás Rabin. Entonces, estas son las cosas que los gobernantes tenemos que valorar. Cuando se va al Ministerio de Salud Pública, se va a plantear una obra, pero esta comisión del Hospital de Yud dice, pero mire que nosotros tenemos para poner. Nunca el pechazo es que ponga el gobierno. Entonces, esas cosas son muy valiosas y los gobernantes tenemos que valorarlas. Y a su vez, los funcionarios, en una de las tantas obras que se habían hecho, eran las 11 de la noche, se inauguraba el otro día, y andaban los funcionarios y los integrantes de la comisión del hospital, lustrando el piso para que al otro día estuviera todo brillante. Y hoy se inaugura, se hizo la sala de maternidad, la internación nueva, laboratorio, cocina, y hoy se hace algo que hay alguien que lo debe estar disfrutando muchísimo y que mi padrino de chiquitín crece. Que la pediatría, los niños, la sala de niños, y ahora me entero que no son salas chiquitas, sino que van a estar tres, y él siempre decía, los niños no tienen que estar solos de a uno, tienen que compartir con sus madres que normalmente ayudan mucho en la terapia que están haciendo. Entonces, este hospital merece todos los aplausos. La población de este pueblo pone para todo, pero para el hospital nunca, jamás, niega un esfuerzo. Y agradecerle a Lida, a Toto, a los hijos, a los nietos, porque, siempre lo repito, cuando alguno muy fácilmente dice fulano, pone porque tiene. Aparte de tener, hay que tener la generosidad de dar, porque no alcanza solamente con lo otro, si no existe eso que tanto es en el ámbito. Así que, bueno, yo simplemente un millón de gracias a AC, un millón de gracias a todos los funcionarios del hospital, a los médicos, a la dirección, a los auxiliares, porque estas cosas hay que cuidarlas y vaya si ustedes las cuidan. Estamos acostumbrados a inaugurar obras donde generalmente el dinero o los esfuerzos los pone AC. Entonces, exponemos lo que se hizo. Hoy venimos desde el directorio a agradecer, agradecer a la familia, Gramont Manone, agradecer a la comisión de apoyo, agradecer a la comunidad de Jun, porque esto fue un esfuerzo de una familia, de una comunidad, los funcionarios. A mí me cuentan que cuando estaban con la rifa del auto, los funcionarios salían a vender rifas, a comprometerse, la comunidad toda involucrada en la mejora del hospital. Y eso lo decía el intendente, lo decía la alcaldesa, la generosidad de la gente de Jun es destacable. Entonces, si bien nosotros, si bien hace colaboró, sí, como no, con el equipamiento de la sala de pediatría, pero el mayor esfuerzo lo puso la comunidad y lo puso la gente de Jun. Y eso, acá no me gusta nunca vestirme con ropas ajenas. Entonces, es agradecer. Agradecer, pudimos recorrer recién la sala de pediatría, quedó espectacular. Hasta el más mínimo detalle, no le envidia nada a nadie ni a ninguna prestadora del sector privado. Los cuadros que también me contaron que fue la familia, el patio, es impresionante el trabajo que hicieron. Y bueno, y uno se emociona como se emocionó el director, porque estas cosas cuando salen del corazón de la gente, cuando salen de la comunidad tienen un valor extra. Entonces, lo tenemos que reconocer. La comisión de apoyo con su trabajo para poder recaudar dinero integrada por, no solo por funcionarios o por equipos de gestión, sino también por gente de la comunidad. la comisión interna que también colaboró. Es decir, un conjunto de cosas que alinean, se alinean los astros, entonces, la alcaldía que también me dijeron que colaboró montones. Entonces, cuando los astros se alinean, cuando están todos los esfuerzos hacia una dirección, se logran estos objetivos. Así que repito, ya lo dijo el director, la sala de pediatría a nuevo, a nuevo absolutamente, por una obra financiada y aportada por la familia de Granmón Manone, que no es la primera vez, yo no estaba, pero conozco la historia, que no es la primera vez que la familia tiene este gesto para con el hospital, lo que fue entonces el equipamiento de pediatría que hace, lo puso, verdad, de su presupuesto, y lo que es el equipamiento de la maternidad que lo puso la comisión de apoyo. Que repito, también, otro ejemplo, la maternidad única que tenemos en June, entonces agradecer también al prestador Cami, que está, Cami, perdón, me sale a veces el apellido del senador, Cami, que también, obviamente, es un trabajo en conjunto, porque es un convenio de complementación. Así que, bueno, agradecerles, agradecerles, es para mí un placer estar acá, seguramente me vaya con algún deber, ya me estuvieron planteando, veremos, pero festejemos, hoy festejemos, porque la verdad que es un día de fiesta y les agradezco montones la generosidad con el hospital, porque aparte el equipo de gestión lo ha trabajado, los funcionarios se lo merecen y los pacientes y los usuarios se lo merecen. En este momento me dicen que hay una mamá, capaz que estaban haciendo un niño o una niña en este momento, sería el gran broche de oro para este día. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.